Ella es la nena que quiero pa' mi Me dije cuando bailando la vi Usa poderes cuando mueve el cuerpo Cámara lenta en cada movimiento Está caliente y no es candela Tiene en mi mente, vuela que vuela Quiero conocer a su madre y su abuela Luego sacarla y si me deja En mi cama lleve En tu casa lleve En la escalera lleve Donde estuviera lleve En mi cama lleve En tu casa lleve En la escalera lleve Bueno tres La nena más linda de toda la ciudad Tiene un coco, un huevo brutal Es que con ella me quiero casar Para gogo comerla poco a poco Con la cintura ella me volvió loco A ella le gusta cuando yo la toco Está sola, yo estoy solo Y esta noche le doy En mi cama lleve En mi cama lleve En tu casa lleve En la escalera lleve Donde estuviera lleve En mi cama lleve En tu casa lleve En la escalera lleve Ay, 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 ay Cuando nos hulle Todo nosılı Hey, ay Hey, ay Hey, ay Hey Hey Ey, like a freaky when we play Todita la noche, directo hasta las seis Cuando tú me digas yo voy a estar ok Para poco comerla poco a poco Con la cintura ella me volvió loco A ella le gusta cuando yo la toco Está sola, yo estoy solo Y esta noche le doy a En mi cama, yeah En tu casa, yeah En la escalera, yeah La lluvia de ayer, yeah, yeah, yeah En mi cama, yeah En tu casa, yeah En la escalera, yeah We no hay tres We no hay tres Gracias.